Científicos detectan la aparición de un nuevo hueso debido al uso excesivo de los celulares. La protuberancia que aparece en la base del cráneo incluso puede ser palpable con el uso de los dedos. Un grupo de científicos ha detectado un nuevo hueso que está apareciendo en el cráneo de los seres humanos debido al uso excesivo de los teléfonos celulares. En estas gráficas amigos como podemos ver, los investigadores, los expertos bautizaron este hueso como protuberancia occipital externa y atribuyen su aparición al constante movimiento del cuello para mirar el celular y el peso de la cabeza que bordea los 4,5 kilos. Mediante radiografías a la columna vertebral, cervical, laterales sacadas a personas entre 18 y 30 años de edad, descubrieron que la protuberancia está presente en 2018 casos. De ellos, al menos el 10% ya tiene un hueso de al menos 2 centímetros de largo. También detectaron que el hueso está presente más en hombres, 67%. El más largo, en caso de los varones, alcanzó los 3,6 centímetros. Mientras que en las mujeres fue de 2,7. El Dr. David Scharr, uno de los líderes de la investigación, reconoce que este abultamiento ha ido apareciendo en sus consultas durante los últimos 20 años. Mantener esta posición por periodos prolongados de tiempo puede aumentar la presión en las coyunturas donde los músculos del cuello se adhieren al cráneo, por lo que es probable que el cuerpo responda creando un nuevo tejido óseo, lo que originaría a esa protuberancia. Y bueno, no se sabe cuáles pueden ser las implicaciones de esto con el tiempo. Un cambio hecho por la tecnología. Sin duda un dato muy interesante y a tener mucho en cuenta. Pues sí, ¿qué piensen ustedes de esto amigos? Un saludo y nos vemos. Un saludo y nos vemos.